Hoy estamos dando otro paso importante en nuestro plan integral de seguridad y también en nuestro objetivo de que la gente viaje mejor por la ciudad. Hoy nos focalizamos en lo que posiblemente es la mayor preocupación de la gente en la Ciudad de Buenos Aires, que es la seguridad. Estamos mostrando, estamos incorporando este centro de monitoreo que va a monitorear, o que ya monitorea, todas las estaciones de subte. Vamos a llegar de acá a fin de año, incorporando gradualmente hasta 1.500 cámaras en todo el sistema. En todas las estaciones, en todas las entradas al subte, en todos los andenes, vienen bajando las denuncias dentro del sistema de subte, básicamente de punguistas, arrebatos, que eran las denuncias más usuales. Así que apostamos con esto, seguir mejorando cada día la seguridad. La Cámara tiene dos grandes objetivos. Un objetivo de prevención, porque todas estas tienen visualización online, con lo cual si surgen situaciones sospechosas, se hace enseguida el aviso a la policía directamente. Y por otro lado, quedan como material de prueba para la justicia. Hay muchos pedidos de la justicia de este tipo de imágenes, se guardan 60 días. Tenemos registros y estadísticas sobre los delitos que más se cometen dentro del subte. La mayoría son robos, robos con la modalidad arrebato son la gran mayoría. Justamente ayer, le estaba comentando al jefe de gobierno, habíamos detectado unas imágenes de un señor que en una de las estaciones entraba, un delincuente, entraba a la estación y le arrebataba a las víctimas el teléfono y salía del tren cuando el tren arrancaba, cosa de que la víctima quedaba en el tren y él quedara en la estación. Bueno, ese mismo procedimiento lo había hecho varias veces y estaba documentado en las cámaras que están en el subte. El día de hoy fue a hacer lo mismo, lo identificó la policía y ya lo puso a disposición del juzgado y le entregó la evidencia fílmica que nosotros tenemos.